Vale, pues me va a poner esto, que básicamente hago más daño de fuego. Uy, yo volé y me hizo volar. Eso sí, recolectando... ¿Pillas una de experiencia? A ver, normal. Porque por cada pico que des a una zona, yo que sé, por ejemplo, de arcilla, son 4 de experiencia. ¿Por qué hay un calamar gigante ahí en el rojo en la niebla? Ah, eso es... Lo puedes talar. ¿Puedes talar un calamar? No, es que es una planta. Es la raíz del velo. Si lo talas, te dan automáticamente un punto de habilidad. O sea, sale muy rápido hacerlo. Ahí... Sí, pero es que creo que está en mitad de lo rojo. Sí. O sea, lo haces, ¿vale? Y en cuanto lo hagas, se te desbloqueará una zona segura. Con lo cual te puedes tepear. Claro. Yo llegué ahí, de hecho, sin querer, porque salté con... Con el volar este. Con el planear. Y... Y caí ahí en medio, ¿sabes? Y dije, bueno, creo que caí. No sé por qué. No sé por qué me he imaginado tu cara de... Hola, buenos días. ¿Cómo o menos? Nice. ¿Llamamos D.D. CofiD? Llamamos D.D. CofiD? Yo llegué... Yo llegué ahí y dije... Yo llegué ahí y dije... Mala, mi habilidades. Así que me puedo mejor abrir. Eh... Yo te aconsejo... Eh... Te ha dado un punto o dos. Uno... No. ¿Cómo sé cuál entonces tengo? Eh... Arriba izquierda. Uno. Vale. Te aconsejo que tires a lo que te da vida, que son 50% de... De... Ay, 50%. 50 puntos de vida. Sí, ese lo tengo. Ese... Se me ha de agarrar el otro día. Sí, pero es que también tienes el de tanque, que es el de justo abajo de ese. Ah, sí. Sobre todo los tengo ya. Ah, vale. Sobre todo los tengo, sobre todo los tengo. Entonces tú tienes más vida que yo. Sí. Un momento el daño cuerpo a cuerpo. Yo creo que me voy a poner el cuerpo a cuerpo. Porque yo de hecho no tengo ninguno. Me voy a poner cuerpo a cuerpo. Sí, o sea, en teoría, como no sé cuánto vida tengo en total. Vale. Eh... Está arriba a la izquierda, pero no sé cuánto... Eh... Vale. Eh... Tienes que irte con la N o en el menú a personaje y todos los atributos. Resistencia... Aquí. Vale, a ver. Eh... Salud, 310. Yo tengo 243. Sí, tengo más vida. Pero sin embargo de vigor tengo 228. Yo 180 de vigor. Eh... Yo estoy literalmente... Eh... Yo tengo 3 barras de resistencia. No tengo nada. Es que sea... Pero flip está así. Eh? Pero flip está así. Sí. Vale. Vale. Literalmente esto es... Si quieres un gameplay del juego, a mí no me vengan a saber. Que.. Fuera... Fuera coñas. Hay un montón de... De.. De juegos y cosas así que tienen que ver con... Survival. Y hay Peña que hace canales. Solo construcciones en esos juegos Claro, en el sentido de que no es raro Que hay gente que, yo que sé Yo conozco mucha gente que en su momento Le flipaba construir en Minecraft A ver, Vegetta es un caballazo Sí, de hecho sí Por favor dime que este cofre no necesito ganzúa Porque me acabo de quedar sin la ganzúa justo ahora Vale, gracias Otra vara del pastor Porque él que no es mago se está contando cosas en magia Puedes reciclarlo por puntos No, pero prefiero darlo a vosotros y ya si os sirve o sea Sí, pero como en el sentido de que si tengo otras repes o cosas así Ah, vale, bien Pues nada, me he contado 19 rayos de hielo Quita puta laña Pues mira, eso a ella sí que le va a venir de puta madre Que va a ser más maga convencional Vale, pues ahora se lo voy a dar y listo Es que no sé Como aquí hay un pueblo así Frasco de los caídos Más 20 de vigor 30 minutos Ahora vamos a ver araña, tío, que ya no te he hecho nada, pa' ocuparla, hombre. Está muy chasquito este araña, tío. ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Por qué tiene el culo verde? Ah, estás en el campamento del carpintero. Sí, era la mamaraña. ¿Qué haces ahí? ¡Ay, qué puta, qué susto, coño! Explorar. Eso, haz. Qué susto. Sí. Y no me convence. Pues esto me ha pegado, mi cabrón estoy muerto, coño. Yo pensaba que lo llamabas y de repente sale la hija. Ahí, de hecho, es donde conseguí un... Ahí fue donde conseguí un... Es que una mesa del carpintero. Ahí es donde conseguí poder hacer los cofres mágicos. Ah, coño. Vesta es el pueblo. Se llama así el pueblo. Quédate, lobo. ¿Hm? Es que no me enteré, solo escuché el lobo. No, es que estaba justo, me encontré un lobo y dije... Y empezaba ya y digo, cátalo. No, lobo, tú no. Lobo, tú no, joder. Yo, joder. Hoy me siento agredido todo el rato, eh. Sí, no. Me cago en miedo. Ay, joder. Hola, buenas tardes. Cállate, lobo, lobo. Bueno, vale, ok. Perdón. Si molesto, ya me voy, ¿vale? Ah, sí, por cierto. Cuando me pide que termine el directo, si queréis que os deje el mundo abierto, pedirlo, eh. Ah, no, no, no. No, no, tranqui. Y... No, no, tranqui. A todo esto, ¿a qué hora te vas? A la hora de siempre, a las 6. Ah, sirve. Entendí, pero buenas tardes. Te vas con la pariente, ¿eh? Sí. No, pero siempre corto a las 6. Vuelvo a las 9. Y ya, pues... Hasta que ve. Vaya. Ok, dudo a dar mucho, pero... Pero hasta donde ve. A ver, claro. No. 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 ha venido a hacérmelo ahora, es tarde. Estoy consiguiendo clavos y trozos de metal. Vale. ¡Huy coño, la puta rata, coño! Nosotros, Chilin, no sé qué, a nuestra abuela, este hombre pegándose con todo lo que no debería de pegarse porque le da. ¡Eh! ¡A tope! ¡Me cago un dios! ¿Qué? Sí, sí, no, las ratas son... De hecho, yo te aconsejo que siempre que entres a un sitio, entra con el escudo puesto. Joder, no, no, y tanto, y tanto. ¡Me cago el macho! Yo la prendí por las malas cuando una rata me mató de dos golpes. Tienes que más, hace carga, ¿sabes? La puta rata y... Sí. Y da por saco. De hecho, hay un edificio, ¿vale? Que es un... La primera vez que lo haces es un porculo, porque hay una trampa de osos que te stunea. Sí. Y dos ratas. Ah, bien, ok. Con lo cual, como no estés atento, como me pasó a mí, mueres. Pues recibes que da gusto. No, no, mueres. No te da chance. Madre. La rata me doblan para hacer un café, ¿no? Literal. Porque, ten en cuenta de que, literalmente, es... Entrar, te stunean, y te dan dos golpes, y cada golpe de rata, al principio del juego, literalmente te quitan media vida. ¿Sabes? Hostia. Un buen punto. ¿Por qué hay un altar aquí...? No voy a probar. A ver, tengo... Casi 300 de arcilla, yo creo... Que voy... No, me va bien, no, me va bien. Al menos para aparentar... Me da. A ver, sí, sí. En cierto, esta zona aquí abajo está lleno de... La mierda, no sé. Ok, mejor nos damos. A lo dicho. ¿Por qué? El que está lleno del coso este que antes me ha partido la cara, ¿sabes? Eh, lo rojo. Sí. O sea, es un altar, pero debajo del altar está actuando el... Este rojo. A ver, ¿dónde estás? Te lo admiro en un momento. O sea, está... En el altar... Ah, vale, sí, te estoy viendo. Eh... De todos modos, no vayas, porque esa es la cámara ancestral del carpintero... Y ya tenemos al carpintero. O sea, no hay... No hay nada. Básicamente. Nadie imagina. Pero bueno, ya que estoy por el... Como estoy aquí al lado, pues me estoy agobiendo. Eh... Lo que sí los mapeados... Si... Si... ¿Queréis ver por ver? Son muy bonitos de las cámaras ancestrales. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mira, eso no lo tenía yo, o Torre Ancestral, Prados Bajos, vale, esa no la tenía yo. Pues ahora sí. Me gusta el modo de construcción de este juego. Ya, ya te lo dije yo. Literalmente es como altera todo, pero a tu gusto. Sí, haz lo que quieras, el videojuego. Me recuerda al modo de Animal Crossing no más que bien. Aún tengo traumas, vale, con ese supuesto... Puedes personalizar la tierra como tú quieras. Te quiero. Bueno, como nosotros queramos. Exacto. 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 Te mentía. Bastante mero. Como siempre. Que es una cosita. Una cosita. Una cosita. Vale, para adentro. Sinceramente no me he sentido más engañada cuando me dijeron que... ...que iba a meter el Tomodachi Life para la Nintendo Switch. Y luego dijeron que era una broma el Día de los Inocentes. Ouch. Me dolió. En ese momento algo murió dentro. Sonó el crack del corazón. Es una buena forma de minar, también te digo, ¿eh? ¿El qué? Sin tener que usar el pico. Y con el modo construir. Ah, sí. Es verdad, sí. Sólo que por desgracia pierdes los recursos. Eso es lo único malo, yo creo. Es que mira lo que estoy haciendo ahora aquí. Voy. Porque yo creo que ya tenemos arcilla como... Como para un buen rato. Así que voy para allá, ya. En verdad puedes hacer hasta un lobby si quieres, ¿sabes? Porque el TP siempre es en la llama. Ah, putas abejas, coño. A ver. ¿Ves? Y así hago que ultimen. Está bien. Vale. Le voy a mandar... Yo creo que con 381 de arcilla nos da. Yo creo que sí. Vale. Ahora que... Ahora que... Ahora que... Ahora que sí que podemos... En dos minutos. Ah. A ver. Señor... Señor. Te voy a hacer un horno de fundición, ¿vale? Perfecto. Lo voy a colocar en su sitio. Esto es muy grande. Te necesito, Kumi. Voy. Es que es más grande de lo que parece. Mira. Dame. Sí. Toma. Eh... Aquí tienes. Colócalo donde mejor te parezca y te digo si funciona ahí. Es que no me queda claro si esta es la parte delantera o la parte trasera, la verdad. Esta es la parte delantera. Vale. Vale. Y aquí podemos hacer lingotes de cobre. Eh... Vale. Podemos hacer lingotes de cobre. Y este pavo desbloqueado... Eh... Todavía nada porque no tenemos lingotes. Vale. Voy a por... Voy a mirar el almacén para quitar cosas. Es que tenemos que meter en... Otros sitios. Por ejemplo... A ver... Aquí hay cobre. Y polvo. No, no, no. Este es bueno letal. Este no ha podido pasar por aquí. Eh... Rrrr... Rrrr... Yo creo que ya investigué demasiado. Vale. Quedo de usar. Quedo. Por ejemplo... Yendo.